María Luisa Bombal, un ser único. Me someto a su deseo callada y con el corazón palpitante. Una secreta aprehensión me estremece cuando mis ropas refrenan la impaciencia de sus dedos. Ardo en deseos de que me descubra cuanto antes su mirada. María Luisa destaca en el medio intelectual. Neruda la admira por su inteligencia, su talento y su gracia.